Bueno, voy a hablar sobre aves, todo el mundo ha hablado de todo, pero menos de aves. Mi proyecto, bueno, trabajo con un proyecto de conservación de aves terrestres de Galápagos. No sé si me escuchan. Sí, ok. Este proyecto es liderado por la Fundación Charles Darwin, junto con el apoyo del Parque Nacional Galápagos, y Bird Life Austria. Aquí podemos ver un pequeño pájaro brujo, una especie que el año pasado fue, o sea, todo el mundo estaba hablando sobre esta especie. Esta especie, aquí vemos en la foto, se encuentra en el volcán Alcedo, en el cráter, y una fumarola atrás. Bueno, este proyecto se enfoca en tener datos poblacionales de especies de aves terrestres. Muchos de los estudios en Galápagos están enfocados en responder preguntas evolutivas, y nuestro enfoque ahora es tener datos, cuántos individuos de cada especie hay en Galápagos, especialmente en islas pobladas. Bueno, nuestro proyecto se enfoca en obtener información solo de pequeñas aves terrestres. Nos enfocamos principalmente en los paserinos, que incluyen todos los cucubes, pinzones, mosqueros. Por ejemplo, en Galápagos, con la nueva actualización de la lista de especies de paserinos, tenemos 29 especies en Galápagos, 26 de estos son endémicos, dos son nativos y uno introducido. De los nativos tenemos, por ejemplo, que es el canario María y el aguatero o el cuclillo, y del introducido tenemos al garrapatero. Pero de las 26 especies de aves terrestres en Galápagos, tenemos 14 que se encuentran en la lista de especies amenazadas en Galápagos. O sea, ese es el 54% de todas las especies endémicas de Galápagos. Por ejemplo, tenemos la que está posiblemente extinta, que es el pájaro brujo de San Cristóbal. Tenemos el críticamente amenazado pinzón de Manglar, que hay una estimación entre 80 y 100 individuos en el oeste de Isabela. Tenemos otra especie que no escuchamos mucho, que es el pinzón mediano de Floriana, que también es críticamente amenazado. Aparte tenemos el cucú de Floriana y bueno, tenemos mucha especie, la lista es grande. Y si no hacemos algo, va a seguir aumentando. Bueno, pero ¿por qué las poblaciones están disminuyendo? Bueno, para que una población aumenta o disminuye, está influenciado por cuatro procesos demográficos, que son la reproducción, supervivencia, migración y migración. Y de estos procesos, los que más son afectados en Galápagos son la reproducción y la supervivencia. En este caso, por ejemplo, la reproducción y la supervivencia está afectado gravemente por la predación. Tenemos gatos, ratas introducidos aquí que afectan gravemente esto. Tenemos enfermedades que cada vez son ingresadas a Galápagos y las aves no tenían mecanismos para defenderse y son gravemente afectados, por eso se realizan estudios muy grandes. Tenemos la reducción del hábitat, que hemos hablado hoy día bastante. Por ejemplo, una estimación en Santa Cruz de hace 100 años, decían más o menos que había unas 9 mil hectáreas. Actualmente tal vez no hay más de 200. También declive recursos alimenticios y para poner la cosa más fea, en los años 90 se detectó una mosca parasítica, Filornis, que afecta gravemente la reproducción de las aves. Bueno, de la mosca parasítica, Filornis, esta mosca deposita sus huevos en los nidos y cuando salen las larvas, estas larvas atacan a los polluelos y producen gran mortandad en el nido antes que los pichones, los polluelos salgan. Por ejemplo, en el pinzón de manglar, que es el ave críticamente amenazado, el 100% de los nidos es afectado por esta mosca. Y el 70% de estos nidos solo son exitosos. Por esto, en el 2012 hubo un taller internacional en la Fundación Charles Darwin, donde todos los investigadores que trabajan con aves se reunieron para conversar un poco qué está pasando. Y bueno, con esto se empezó un plan de conservación y conocer más sobre las aves de Galapagos, porque todos los proyectos se enfocaban solo en preguntas evolutivas. Ahí empezó un proyecto para trabajar grandemente con Filornis, que Paola va a exponer después de mi charla, y otro proyecto para entender un poco más a las aves. Uno de los objetivos de este proyecto es conocer el estado poblacional de los pinzones y todas las aves pequeñas en general, principalmente en islas habitadas, como son Isabela, Santa Cruz, San Cristóbal y Floriana, y aparte conocer en sitios donde hubo manejo. Al momento hemos visitado ocho sitios, ocho islas, perdón, lo que son Isabela, Santa Cruz, San Cristóbal y Floriana, y aparte hemos hecho monitoreos en Pinta, Marchena y Santa Fe. Los datos a largo plazo que tenemos al momento, usando datos de varios investigadores que han trabajado en Santa Cruz, vemos que en los últimos 20 años, el declive de las poblaciones en Santa Cruz, vemos que el impacto más grande son en pinzones arbóreos. Por ejemplo, aquí tenemos que en las cinco zonas mostradas aquí, tenemos que el mayor declive de las poblaciones se enfocan en especies que se encuentran mayormente en la parte alta, que son pinzones arbóreos. Y los pinzones de tierra en estas dos zonas, como zona árida y de transición, no se vieron tan afectados, pero en la parte de agricultura y zona alta, sí vemos que han variado. Y bueno, y el pájaro brujo también ha sido escaso en Santa Cruz y la paloma de Galápagos igualmente. La isla que vemos mayor impacto en todo Galápagos es la isla de Floriana. Hemos hecho conteos en Floriana durante estos tres años y de las 22 especies que antiguamente se encontraban en Floriana, solo hemos registrado 12. Por ejemplo, en Floriana ya no hemos registrado el pinzón vegetariano, el pájaro brujo también está extinto en Floriana, el pinzón grande de árbol no se encuentra en Floriana, pinzón cantor gris, el pachay, aparte el cucube de Floriana no se encuentra en la isla grande de Floriana, sino en dos islotes, satélites de la isla. Y aparte vemos especies que han disminuido bastante y no son muy comunes. Por ejemplo, el pinzón de cactus, pinzón mediano de tierra y la paloma de Galápagos. Con estos estudios, estos últimos tres años, tenemos datos de cuántas parejas más o menos hay del críticamente amenazado pinzón mediano de árbol. Tenemos aproximadamente unas 4.500 parejas. Este es un pinzón endémico que solo se encuentra en Floriana, no se encuentra en otra isla de Galápagos. Hemos hecho conteos en toda la isla y por medio de conteos, por puntos de conteos, hemos detectado más o menos cuántos individuos actualmente se encuentran. La otra isla que también está gravemente amenazada, las poblaciones de aves, San Cristóbal. Por ejemplo, en San Cristóbal, sabemos que el cucube de San Cristóbal se encuentra en peligro. Una buena noticia es que con estos métodos que hemos hecho conteos en toda la isla, tenemos una estimación aproximada de 30.000 parejas de cucubes aquí en San Cristóbal. Pero lo que sí no detectamos en San Cristóbal fue el pájaro brujo. Aparte no vimos el pinzón de pico afilado y también el pinzón grande de árbol. No sabemos si realmente ya no se encuentran presentes en la isla, pero vamos a continuar haciendo estudios. De las especies que también son raras en San Cristóbal es el pinzón de cactus, donde solo encontramos en el jardín de las opuntias y la paloma de galápagos, que solo tenemos un avistamiento en la galapaguera natural. Y bueno, un poco sobre el pájaro brujo. Como saben, el año anterior en redes sociales se habló bastante de esta especie. Bueno, esta especie realmente ha sido poco estudiada, principalmente porque era una subespecie y, como sabemos, muchos científicos solo se enfocan en especies endémicas. El pájaro brujo, el año anterior salió un estudio que tomaron muestras, utilizaron datos colectados hace 100 años por la Academia de Ciencias de California, hicieron estudios genéticos y vieron que en Galápagos realmente no había una sola especie de pájaro brujo y no era una subespecie, sino eran dos especies completamente diferentes. Una presente en San Cristóbal y otra en el resto del archipiélago. Y impresionantemente vieron también que dentro de la que se encuentra en el resto del archipiélago, hay dos grupos genéticamente muy diferentes. Uno que se encuentra en el centro y el norte de Galápagos y otro que está en el este y el sur del archipiélago. Y bueno, y el pájaro brujo de San Cristóbal, hemos hecho monitoreos en esta isla durante estos tres años y no lo hemos encontrado. El año pasado estuve aquí y realicé encuestas, visitas a la parte alta. La gente joven nunca había escuchado a esta especie, solo la gente mayor. Los últimos avistamientos a esta especie aquí en San Cristóbal, los están confirmados por dos guardaparques, uno que vio en el 2008 y el otro en el 2006 y aparte un finquero también que lo vio en la parte alta. El año pasado también Huachotapia, que trabaja con tortugas terrestres, realizó un barrido en toda la isla y en dos tercios de la isla, perdón, y no encontró la especie. Y aparte este año hicimos recorridos en sectores donde estos guardaparques vieron esta especie antiguamente y tampoco la encontramos. O sea, no sabemos realmente si el pájaro ya no se encuentra aquí, pero las probabilidades de encontrarlos son bastante bajas. Y si esto es cierto, sería la primera especie de ave extinta en tiempos modernos en Galápagos. Aparte de esto, también trabajamos con el pájaro brujo de Santa Cruz, como le mencioné, también ha desaparecido en Floriana, no lo hemos encontrado en San Cristóbal, ha disminuido drásticamente en Santa Cruz, tenemos una estimación de unos 30, 40 territorios en Santa Cruz, solo en el centro de la isla, en un sitio remoto del Parque Nacional. Este año hemos hecho estudios sobre éxito reproductivo y solo una pareja de seis parejas que monitoreamos tuvieron éxito reproductivo gracias a que nosotros le ayudamos porque tenía bastante impacto por Filornis. También realizamos un estudio de pájaro brujo en el sur de Isabela, en el sector El Cura, para comprender un poco cómo es el parasitismo de Filornis y vemos que durante la etapa, al inicio de la etapa de reproducción, vemos que el impacto de Filornis es muy bajo en los nidos, pero a partir de enero, cuando las poblaciones de las moscas empiezan a aumentar, vemos que el impacto de Filornis es muy, muy alto, incluso las moscas atacan a los nidos cuando tienen huevos y las hembras se ven forzadas a abandonar los nidos porque las larvas atacan a la hembra y no atacan al pichón, o sea, como que las moscas se han adaptado incluso a atacar a las hembras más rápido que esperar a que haya un pichón en el nido. Y bueno, una buena noticia es que durante estos tres años de monitoreo hemos descubierto que la población de pájaros brujos más grande en Galápagos se encuentra en el volcán Alcedo. Hemos hecho visitas al volcán durante este año y el año anterior y hemos encontrado pájaros brujos por todos lados, hemos visto territorios cada 20, 30 metros con pichones, realmente la abundancia de esta es muy grande que si ustedes van ahí y los ven tal vez les puede parecer el Galápagos de hace 30, 40 años cuando uno iba a Santa Rosa y veía un pájaro brujo encima de una tortuga, lo cual es muy común de ver eso allá. Y bueno, el próximo año vamos a continuar con el estudio en este sector, es bastante remoto por lo que logísticamente es bastante difícil realizar estudios por dos o tres meses. Y bueno, para terminar la Fundación Charles Darwin junto con el proyecto ha desarrollado una aplicación para celulares. Ustedes la pueden descargar, es gratis y sirve como una pequeña guía de identificación de aves. En los próximos dos meses va a actualizarse y va a ser más potente, pero al momento ustedes pueden utilizar esta aplicación, la pueden descargar en su celular y pueden utilizarla para conocer cómo distinguir un ave. también tiene pequeños descripciones y distribución de estas aves y todos estos datos, lamentablemente no se pueden ingresar en la aplicación, pero los pueden ingresar en una plataforma Iber. Y estos datos nos sirven a nosotros para conocer más sobre la distribución de las aves en Galápagos. Y para terminar, bueno, agradecer a los donantes porque sin ellos es imposible realizar esos trabajos y a toda la gente que trabaja en el proyecto y los voluntarios que nos ayudan a colectar datos también. Si tienen alguna pregunta, gracias. Aplausos 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 Aplausos